Hasta el miércoles próximo tienen de plazo Miguel Blesa y Rodrigo Rato para pagar la fianza millonaria que les ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por el caso de las tarjetas o facas. Los expresidentes de Caja Madrid deberán pagar 16 millones en el caso de Blesa y 3 millones Rato por los gastos cargados a la entidad a través de estas tarjetas durante sus mandatos. Con este dinero cubrirán posibles responsabilidades civiles y las multas que se les pueda fijar si se les culpa de un sistema con el que la antigua cúpula de Caja Madrid gastó 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012. En su declaración, Blesa defendió que se trataba de un sistema retributivo que se implantó en 1988, antes de su llegada a la entidad. En ese momento el presidente era Jaime Terceiro. Esta afirmación hace suponer que el listado de beneficiarios es muy superior a los 86 detectados, aunque la investigación del juez Andreu, instructor del caso Bankia y quien decidió abrir una pieza separada para este asunto, se limita al uso dado por esos exconsejeros y exdirectivos. Rato, por su parte, trasladó al magistrado que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo. Por eso los dos banqueros, al igual que el exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, principal beneficiario de estas tarjetas y que también declaró como imputado, coincidieron en que no podía considerarse un sistema opaco. Blesa desveló que había regularizado su situación con Hacienda, mientras que Rato y Sánchez Barcoj han devuelto o consignado las cantidades gastadas. Sin embargo, para Sánchez Barcoj ni la Fiscalía pidió fianza ni el juez se la impuso, a pesar de que el informe de Bankia, que destapó la existencia de las tarjetas, apuntaba directamente a él porque las visas dependían de su dirección.